Si, una ciudad a la que me encanta venir Guadalajara Siempre que vengo aquí me ponen excelentes rivales Me motivo para dar grandes luchas Hoy ante una arena Jalisco repleta Creo que no podíamos defraudar a la gente Extreme Tiger, Draego, Airoboy Tratamos de dejarlo todo en el ring Claro, Airoboy lo he venido diciendo últimamente Airoboy es una caja de sorpresas Una caja donde si la abres Puedes encontrar a un luchador deadmatch A un luchador que ya vea A un luchador que hace vuelos A un luchador que hace castigos de poder Airoboy está preparado para eso Tú lo dijiste Lo extremo lo voy a llevar por siempre Porque toda la gente me conoció así O muchos me siguen con eso Pero esto va dando vueltas Esto va girando Y yo no quiero Ya pasé esa etapa donde quería que todos voltearan a ver a Airoboy Que no era el extremo Ahora Airoboy es una realidad Y estoy para grandes empresas Para grandes lugares Y esta noche lo sigo demostrando Si, estos meses he tenido la oportunidad de trabajar más en mi país Y me siento muy bien Ver todo El avance de los jóvenes Porque esto ha sido de generaciones Un extreme tire, un job leader, un crazy boy Pues un violento jack Un Airoboy Entonces todo va cambiando Tú lo has dicho Tengo bastante trabajo en el extranjero Afortunadamente La siguiente semana voy a la Expo Lucho Un evento sumamente importante dentro de los Estados Unidos Y estaré presente Entonces Airoboys en México En otra parte del mundo Le gusta dar de qué hablar Con su buena lucha Con mi estilo Que me conozca la gente Yo sé que No a todos les puedo gustar Pero